En primer lugar, me refiero a la situación de Rancagua, en sus dos aspectos, en el aspecto penal y luego en el aspecto de la investigación disciplinaria. No cuento ninguna novela porque ustedes ya saben que la formalización se ha desarrollado en el tribunal de Rancagua, que hubo algunos incidentes preliminares, ya muy incidentes a cuestiones procesales, no manifestaciones masivas, sino que incidentes procesales, que fueron desestimados por el tribunal y definitivo entonces se procedió a la formalización por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilegal. Se ha fijado un plazo bastante acotado para llevar adelante la investigación y se ha fijado una nueva fecha para una eventual reformalización respecto del señor El Guieta y de otras personas como pudiera ser en aquel momento. Nosotros como Corte Suprema no podemos menos que volver a lamentar lo ocurrido, que se aleja de las líneas fundamentales de trabajo del Poder Judicial, que tiene una gravedad que no puede disminuirse y expresamos nuestra satisfacción porque ya haya llegado la etapa de la formalización en el sentido de que esto se pueda concretar y pueda entrar en el camino de tener una sentencia definitiva que declare exactamente si ha existido o no existido delito, cuáles han sido y cuál es en definitiva la sanción que se aplique. Todo lo que se avance en el esclarecimiento en esta línea, que es la línea penal, lo vemos nosotros con satisfacción en ese sentido. Pero reiteramos el sentimiento que nos produce que esta situación no haya ocurrido y lo lamentable que es para el Poder Judicial y para los usuarios, para la ciudadanía en general. Respecto de la investigación del área disciplinaria, que como ustedes saben comenzó, se formuló cargos en un momento determinado y fue ampliado el cometido de la Administración Amayi, debo informarles que en el día de hoy la Administración Amayi ha puesto término a la etapa investigativa de la ampliación. Y por lo tanto se abre el plazo que considera la normativa para que ella pueda estudiar estos antecedentes y decidir si va a formular cargos por lo que ha reunido en esta segunda etapa de la investigación. Esa decisión probablemente ocurrirá entre hoy, el lunes o martes. Y allí entonces, si existen cargos, procederá ella a notificarlos, esperar los descargos y enseguida, ¿no es cierto?, seguir adelante con el procedimiento ya unificado de lo que fue la primera parte y lo que fue la segunda parte. Esto significa que felizmente vamos llegando a etapas terminales en lo que es la investigación penal y en lo que es, ¿no es cierto?, la investigación interna de tipo disciplinario. Sobre este tema, le ofrezco la palabra por si quisiera a ustedes o a ustedes formular alguna pregunta. Buenas tardes, Ministro. La presentación de Ahora Noticias de Mekas. Preguntarle por lo que ha estado pasando estos últimos días con los ministros de WhatsApp que se filtraron esta semana que la denuncia contra el fiscal Arias. ¿Qué le parece que esté vinculado al Ministro del Interior? Porque se le impune post-tráfico de influencia. Mire, tenemos que estar atentos a lo que en definitiva se establezca, ¿no es cierto?, en la investigación penal, quizás en la que se va a seguir en esa línea o eventualmente a alguna investigación administrativa. La circunstancia de aparecer una persona en un WhatsApp, ya sea enviándolo o contestándolo, en sí misma no tiene una significación inmediata. Pero puede haber allí un indicio y esos indicios tienen que unirse con otros en la investigación para determinar si existe alguna responsabilidad previo a escuchar seguramente, ¿no es cierto?, a la persona. Entonces, ya sabemos, porque yo lo sé por la prensa, lo sé por ustedes, las explicaciones que ha dado el señor Ministro del Interior y tendremos, diría yo, que esperar a que esto evolucione en la etapa misma, ¿no es cierto?, de esclarecimiento en la investigación. ¿En el tráfico de influencia? ¿Cómo usted lo necesita? Eso es en definitiva lo que habría que determinar. Si es así, ¿no es cierto?, y se incide en alguna situación que pueda entenderse propia en el tráfico de influencia. Señor Saterna, de Radio Biodío, que le quería preguntar. Muchas personas han considerado que, respecto a la formalización del señor Elgueta, este es un antes y un después histórico. Primera vez que la gente tiene, justamente, la opción de ver que a un juez que antiguamente se consideraban intocables, hoy está siendo formalizado. Esta situación, ¿cómo lo ven ustedes como al Poder Judicial? Aparte, lo que recién escuchábamos que decían claramente que lo lamentan, pero parece ser que es algo transparente, es algo bueno, o definitivamente es algo lamentable, como usted señalaba. Mire, es una situación lamentable y es una situación grave. Nosotros no podemos expresar todavía la condena, porque eso depende en su minuto de la sentencia. Puedo que se resuelva en la etapa administrativa pensando en las dos áreas. Ahora, desde que está en vigencia el nuevo sistema, es la primera vez que se formaliza, ¿no es cierto?, a un ministro. Y eso le da una mayor connotación y una mayor gravedad, porque en la medida que la persona suba en la escala de ubicación, ciertamente tiene mayores responsabilidades con la institución y con la comunidad. Entonces, hay ahí una connotación de gravedad adicional. Que se haya condenado a jueces en oportunidades anteriores, en el antiguo sistema, es algo que ocurrió. Felizmente ha sido siempre excepcional. Y esto tiene, respecto del Poder Judicial, una incidencia especial, en el sentido de que, una vez terminado todo este procedimiento, lo he dicho varias veces, lo repito, vamos a hacer todo un enfoque que nos permita fortalecer los mecanismos de control y de intercambio, de tal manera que la comunidad pueda expresarse prontamente en algún sistema de denuncias, que pueda ser filtrado, que pueda ser investigado, y tengamos entonces, por decirlo así, un esquema de alerta temprana que impida que esto prolifere. Ministro, ¿cómo se puede asegurar que todo este proceso, que se está ahora llevando también en Rantado, sea transparente, tomando en cuenta de que, por ejemplo, hoy día el mismo Ministro de la Dieta le decía a la jueza, ¿cómo estaban con los niños? ¿Cómo se puede asegurar ese proceso? ¿Usted tiene conocimiento de lo que se hizo en el día de hoy para evitar justamente que no haya influencia y relaciones de amistad, que es básicamente lo que lleva también en este caso? Por el sistema de WhatsApp he estado informado minuto a minuto, no sé todo lo que ocurrió en el proceso de la formalización, y del inconveniente que la defensa puso a que se transmitiera esto por la vida de televisión de nuestro canal, y eso fue desestimado por el tribunal. Entonces allí está clarísimo la intención de que seamos transparentes, de que esto sea con las puertas abiertas al público, estoy usando una expresión figurada ciertamente, de forma tal que todos conozcan lo que pasa. Y todos nos hemos informado de que el imputado ha tenido, ¿no es cierto?, este gesto de saludo hacia la magistrada que estaba actuando, lo cual es evidentemente impertinente. Y en ese sentido, ¿usted sabe cómo se eligió también a la jueza para evitar que por ver que finalmente ocurrió, a lo que ya no se analizó, pero claramente el ministro conocía a la jueza? Mire, el tema tiene dos, digamos, puntos. El primer punto es que es imposible prever qué reacción va a tener una persona que está llevada a la audiencia, en este caso el imputado podría haber sido uno de los abogados. Entonces, no hay manera de controlar eso. La transparencia se refleja en que las audiencias son públicas y que en este tipo de audiencias además podemos transmitirles y de hecho las estamos transmitiendo. Y lo segundo, no olvidemos que la formalización es una declaración del Ministerio Público hecha en el tribunal en una audiencia especial de que está siguiendo una investigación contra una persona. Entonces, es una facultad exclusiva del Ministerio Público, la ejerce y ahí el juez solamente hace, ¿no es cierto?, la labor de ordenar el debate, ordenar la secuencia, pero él no tiene ninguna facultad respecto de la formalización. El problema va a ocurrir cuando tenga que dictarse sentencia y allí entonces probablemente la defensa puede hacer una recusación o alguien podrá objetarlo de otra manera. Y esos son los mecanismos que el juez o el tribunal sea independiente. ¿Y para tener bien entonces diría que la ministra no debería presentar una acusación? Perdón, no lo escucho bien. ¿Hoy día usted dijo que se cerró una etapa ya en la investigación? Una etapa que corresponde a la ampliación. Recuerde usted que hubo una primera etapa, cerró, el tribunal pleno le aumentó su competencia, digamos su ámbito, y esa etapa ya la terminó hoy día. Y entonces cerrada esa investigación de la segunda etapa entramos a la posibilidad de que ella formule cargos una vez que estudie bien todos los antecedentes. ¿Y eso podría ser hoy? Entre hoy y el martes. Yo no sé si podrá durar el tranco tanto como para hoy, pero yo creo que entre hoy y el martes. ¿Y a qué se expone en este caso? Depende de los hechos que haya podido determinar la señora ministra y si estima que de esos deriva alguna falta de tipo disciplinaria. Y los funcionarios en general nos exponemos cuando hay una formulación de cargos a la aplicación de medidas que van desde la amonestación hasta la suspensión por un tiempo determinado. Deseo referirme en tercer lugar a una situación que ha ocurrido con motivo del análisis en la sala, en una sala de esta corte, en la tercera sala, relativa a la situación de contaminación ocurrida en Quintero, Cunchucabí y Ventana. Con motivo del análisis o la vista de los recursos de protección que se referían a este problema, la Corte, haciendo uso de disposiciones procesales muy antiguas y tradicionales contenidas en el Código de Procedimiento Civil, instó a las partes a designar procuradores comunes para que pudiesen exponer por sus representados sus intereses ante el Tribunal. Para que ustedes tengan una apreciación, todos los involucrados dentro de estos recursos de protección son alrededor de 25. Entonces era absolutamente imposible pensar en que cada uno de ellos por cada recurso de protección pudiera hacer sus análisis y entonces se instó a que se designaran procuradores comunes por las ONG, por las empresas, por los representantes de ciertos sectores de los recurrentes, etc. Y tratando de que no quedara nadie excluido, así se organizaron y en definitiva ya realizó en la tercera sala toda una audiencia en que se escuchó a los recurrentes y el próximo día 2 de mayo va a regresar a una segunda audiencia en que se va a escuchar a los recurrentes. A propósito de esta actividad de la sala, que fue de ordenamiento procesal de cómo proceder a escuchar a las partes, el senador señor Chaguan ha emitido opiniones en contra de la Corte Suprema diciendo que en este caso se teje un manto de impunidad y reprochando entonces no haber respetado el derecho de los intervinientes. La Corte manifiesta su desacuerdo con estas opiniones del señor Chaguan que estima de alguna manera agraviantes porque lo único que se ha hecho ha sido ordenar el debate y permitir que cada una de las partes recurrentes y recurridos puedan expresar sus intereses ante el Tribunal. Por supuesto, son expresiones que tienen esa calidad y que la Corte no acepta y reivindica su derecho a ordenar el debate y decidir en derecho lo que corresponda según lo que las partes se le plantean. Vuelvo a abrir la posibilidad de que alguien formule alguna pregunta si desea hacerlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.